Yo le noto arrepentido porque él sabe que ya perdió a este culo ¿Qué peda mías? ¿Cómo andan? Espero estén de huevos Güey, creo que es la primera vez que grabo un video sin hacerme nada en el pelo O sea, ahorita me bañé, todavía está un poco húmedo en algunas partes Pero no me he echado nada en el pelo, así se me ve a un naturel A un natural, ¿cómo se dice? A natural, pues sin echarme ninguna mamada en la cabeza ¿Qué opinan? Hola mías, hoy pues vamos a estar platicando Va a ser una plática de amigas, yo sé que muchos de ustedes no tienen amigos en la vida real Entonces, no se preocupen, yo voy a ser su amigo por internet Traigo varios chismes en mi vida, me voy a quejar un poco de ustedes, me voy a quejar un poco de mí Si no tenían plans, si tenían que arreglar, si se iban a poner a comer y no se habían que ver Aquí anda el sailor para hacerles el paro La bebida de hoy, hoy sí tocó bebida divertida mías, pero no tiene alcohol Es un monster, del blanco sin azúcar Güey, es que hace rato traí un sueñón, un sueñón bien... Por alguna razón hoy me desperté temprano, me desperté como a las 7.40 de la mañana Ya sé que no va a faltar quien diga, ay pues yo me levanto a las 6 o no sé No vale de... que ahora te levantes, o sea yo estoy hablando de mí ahorita Pero bueno, me desperté como a las 7.40 cuando yo siempre me levanto como 8, 8 pasaditas, no sé ¿Por qué chingados? ¿Quién sabe? Aunque saben, hoy tembló amigas Hoy tembló, pero yo ni en cuenta estaba bien jetón porque aparte tembló como a las 6 y media de la mañana A gusto güey, yo tengo el sueño bien pesadote, está bien difícil que me despierten y así Y pues güey, como siempre que hago los videos de platiquitas así Siempre me tengo que poner a hacer algo para entretener mis manos o lo que sea también Me voy a estar haciendo el gran manicure amigas O sea, cuando hablo de manicure, nomás es ponerme esmalte negro y así Pero me voy a limar las uñas y todo porque güey, las traigo bien asquerosas O sea, no asquerosas de mugrientas y así Ni se va a alcanzar a ver, pero es que me muerdo mucho las uñas amigas Entonces pues siempre me crecen todas culeras Entonces pues bueno, eso voy a estar haciendo mientras les platico de mi vida y así Hoy, o sea, hoy que estoy grabando este video No cuando lo suba porque creo que lo voy a subir como una semana después Hoy es San Valentín No hice nada güey O sea, fui al gym Subí mi video de anécdotas trágicas de San Valentín y así Y ya O sea, ni siquiera plan con amigos ni nada me salió Pero pues tampoco fue de que yo me pusiera a buscar plan y así Y pues entonces pues no me estoy quejando Nomás les estoy diciendo que no hice nada interesante este 14 de febrero Me quería comprar flores güey Me quería comprar flores a mí mismo Tal vez digan que qué patético si yo me compraba flores a mí mismo Cero patético, yo me quiero mucho Y pues, ¿qué haces con las personas que quieres de repente? Pues les das flores Pero no las compré amigas por mi pinche gato güey O sea, ¿ustedes sabían que hay un chingo de flores que son mega tóxicas para los gatos güey? O sea, yo no sabía eso Y me enteré de eso Creo que fue mi cumpleaños antepasado Que mi mamá me mandó un arreglote de flores bien padres Porque aparte eran como que puras flores oscuras, negras, no sé Y yo estaba que guau, qué felicidad Amo las flores, las flores me hacen tan feliz Subo una historia del gran arreglo floral que me mandó mi mamá Y gracias a Dios me empezaron a mandar mensajes de que güey Esas flores son de que mega tóxicas para los gatos De que si tu gato se acerca a esa madre se va a xingar a su c*** madre Y yo de que no es cierto esto Pobres flores, las tuve que sacar a mi patiecito Cada vez que salía a lavar un calzón O a lavar alguno de mis shorts del gym Solo veía las flores ahí Yo de que, tan padres que están Entonces ajá güey, por eso no me quise comprar ni siquiera flores Porque dije, ay no Qué flojera de que tener que investigar Cuáles no son tóxicas para los gatos y así Entonces pues ajá, me quedé sin flores Tal vez después investigue bien cuáles flores puedo estar comprando Y así, porque güey Me gustan mucho las flores O sea, sí quisiera ser ese tipo de persona Que luego se compre arreglos florales Nomás para tener ahí en el centro de mesa Pero pues como no me he dado la tarea de investigar Cuáles son las flores que no harían que mi gato xinga su c*** Pues mejor no compro, ¿saben? Para qué arriesgar su vida Pero bueno, ajá en general No se hizo mucho hoy, amigas No se hizo mucho hoy Pero no es queja O sea, es un día más Un día menos ¿Qué les puedo contar ahorita de mi vida? Pues tuve una amiga de visita Estuvo como dos semanas aquí Es como de mis besties de toda la vida de Hermosillo Y se estuvo quedando aquí conmigo Y güey, o sea, yo Yo amo recibir visitas Me encanta tener visitas y así Pero me gusta más tener visitas Cuando no tengo tanto trabajo que hacer O cuando ya tengo videos Y no tengo que estar de que tan Así latillándome a mí solo Pero pues esta vez que vino, güey Ahorita yo se andaba con un chingo de trabajo Porque tengo que adelantar videos Porque me voy de viaje un ratito Ahorita les voy a contar de eso y así Y pues güey, o sea, en general Pues tampoco es como que me molestara tanto Pero pues a mí me estresaba De que saber que ya estaba ahí Yo de que quería convivir Pero tenía que ponerme a editar Tenía que ponerme a grabar Y yo de que, ay, ya, ya, ya Responsabilidades Ya, déjenme en paz Pero bueno Sí hubo varios días donde Y de que, ay, mangel Vamos aquí, vamos acá No sé Y yo de que, uy, ya, ya, no No, ya te estoy cumpliendo con la estadía No te puedo servir tanta convivencia Por favor, discúlpame y así Pero bueno Aparte me encantó Porque ya es de que Maricón de rima O sea, de que le gusta tener todo ordenado Y así Había veces que, güey Literalmente desocupaba un plato Me paraba a cagar O lo que sea Y para cuando volvía De que el plato ya estaba lavado Y acomodado Y yo de que Excelente, amiga Me encanta tu propuesta Qué padre Tenerte aquí de visita Y así Algo que sí hice hace poco Ay, amigas Fui a una convención de anime Uuuu Ay, amigas Es que yo amo las convenciones de anime, amigas Las convenciones de anime Me hacen tan feliz Literalmente Ir a una convención de anime Para mí Es como ir a Disneylandia Cada vez que voy a una convención de anime Y veo como A la gente otaku ser libre La gente otaku Con sus pelucas Con sus grandes cosplays Y así Yo de que Guau Esta es mi gente Y yo amo a mi gente Como que me transmite mucha felicidad Ver a los otakus ser libres Por el mundo Y me la pasé bien Pero, güey Tengo una queja Que quiero sacar De mi sistema Y miren Ya sé Que luego va a haber gente Que me va a querer tirar Por esto Pero me vale ver Mi queja, güey La voy a decir de la forma más respetuosa Ni siquiera es de que por tirarle De que a los involucrados O lo que sea Pues no, no, es algo que no me esperaba Y que la verdad Me arruinó el momento un poco Pero bueno Güey Desde que vi como que Porque siempre que hay convenciones Como que suben los flyers De que Uy, va a estar este cosplayer Va a estar esta cosplayer Va a estar la voz del señor Burns Va a estar la voz de esta mamada No sé Y es de que Ah, ok A gusto, ¿no? Y güey O sea, de que Entre todo eso Había algunos flyers De unas dragas Que iban a estar y yo ¿Por qué hay dragas De que en una convención De anime? Porque aparte, güey Ni siquiera son como que Dragas otakus Porque luego Pues ya ven que luego Hay dragas otakus Que pues luego Su drag es de que Mega anime O hacen de que Como que sus interpretaciones De cosplay o lo que sea No, ni siquiera eso Y yo Pues no sé Qué hagan ellas aquí Pero pues X O sea Ni siquiera fue que me quejara Nomás fue que No entiendo El razonamiento Detrás de esto Pero va Bueno Iba a haber como Un concurso de cosplay O algo así ¿Sabe? O sea La última vez que fui A una de esas convenciones Hubo un concurso de cosplay Que me encantó Me lo estaba pasando De que Súper bien viéndolo Porque eran como Principalmente cosplays Como de animes de peleas O de juegos de peleas Y literalmente Como que Hacían de que Todo su show Como si estuvieran peleando En parejas No sé Y yo de que Wow Estaba de que En shock Si es que encuentro De que videos De esa vez que fui Les inserto uno O algo así Entonces bueno Yo dije de que Ay wey Ojalá En esta convención También está esa cosa De cosplay Y no sé Porque wey Esa es mi diversión O sea Yo de que les digo Disneylandia Y ver a los cosplayers Presentándose y así Para mí es de que Ver a Mickey Mouse Y ver al Goofy Lo que sea Bueno Pues o sea Como que vi que Si iba a haber Como ese tipo De concurso de cosplay Y me emocioné E iba con un onf Ahí a la convención Y ya vi Y wey Yo nunca entendí bien Como que la situación De los escenarios Y había un escenario Donde estaba como que Todo brandeado Como del concurso ese De cosplay Y yo de que Ay wey Pues obvio va a ser aquí ¿No? De que A gusto HD y verlo de frente Le dije a mi off De que Ay ya A meternos ahí A esperar a que salga A que salgan los cosplayers Y así Y el de que Va 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 Porque se supone Que esa cosa Empezaba a las 5 ¿No? Dieron como 5 y media 5 y media 5.40 No sé Y seguía sin empezar La pobre presentadora En su cosplay De que Ya casi están los chicos Preparados Es que son riendo Los problemas Con sus micrófonos No sé Y yo de que X ¿No? Wey Les digo Llevábamos como Media hora 40 minutos Esperando ahí Y le dije Y le dije a mi compa De que Wey ¿Te imaginas de que Que hayamos esperado De que Tanto tiempo Para ver estos cosplayers Y que salgan las drags En vez de los cosplayers Y me pierde el show Y el de que Ay sí Jaja Que cagado estaría ¿No? Toon Amigas Literalmente Como Ajá Como 5.40 Empieza el gran show Y eran las dragas Y yo Nooo O sea Yo quería ver a los cosplays Digo Nada en contra de ellas Pues o sea Que padre Por ellas Que las inviten Y así Pero wey Estuve esperando mil horas Según yo Para ver los cosplays Y pura verga Se le dio en los cosplays Aparte wey Ni siquiera Traían como de que Look de cosplay O look de anime Como para Hacerme cosquillitas En el cerebro Y de que soportar No wey Y yo de que No es cierto No es cierto Esto yo de Estaba fúrico Bueno no No estaba fúrico Estaba muy triste Porque les digo De verdad Me daba mucha ilusión Ver a todos los cosplayers Y ya wey Le dije de que Mi compa De que Ay vamos al otro escenario A ver si alcanzamos Y así Wey Pues cero alcanzamos Porque pues Como empezó tan tarde Este otro Pues ya para cuando Logramos llegar Al otro escenario Ya se había acabado La verga Los corajes Amigas Que Ay literal Toda la convención Amigas Yo estuve así Así Como chihuahua Wey Estaba como Perito chihuahua Emocionado Y que Cosa que veía Cosa con la que yo estaba Y que si Me encanta el anime Amos el otaku Amos el vivir Me pasó eso Y ya estaba yo De que Chihuahua atropellado Y like Me perdí los cosplays Me quiero matar Pero bueno X Ni modo La vida sigue Y ahí amigas Vuelvo a aclarar Porque luego son bien Liosos a la verga Quieren inventarse cosas Nada en contra de ellas Wey Pero aunque me hubieran sacado Ahí a barrial Igual hubiera estado Mega triste Porque podré ser youtuber Podré ser LG TV Pero más que todo eso Soy otaku Y pues wey Perderme los cosplays Y me dejó mega triste Que igual obvio También yo de pendejo Que me equivoqué De escenario al parecer Aunque honestamente Sigo sin entender el pensamiento detrás Si no son cosas otakus Japonesitas anime Y eso se los dice a alguien Que varias veces Me invitaron a estar en convenciones Y nunca acepté Porque dije Yo que chingados voy a hacer ahí Hago doblaje No vivo en Japón No hago cosplay No hago ilustraciones Pero bueno En general soy otaku empedernido Y por eso sufrí Pero bueno En general les digo O sea Está bien Está padre Pues que haya tanta diversidad De shows y así Pero pues Eso era cero lo que esperaba Y haber tenido que estar Tanto tiempo ahí esperando Según yo Para ver un gran show De cosplay O lo que sea Y que Y que no ocurriera Pues me partió el corazón Pero después ya Me despartí el corazón Yo solo Comprándome una figurita De Shika De Kaguya Sama Love is War Y también me compré Una ilustración Bueno Un dibujo De un wey Que vendía su arte Y así Ay bien padre Ese dibujo Ya lo quieren marcar Y pues ya Pero bueno Aparte de eso Coqueta la convención Coqueta Y yo Amo las convenciones Aunque pues wey La verdad honestamente También luego me llega A cansar un poco Que como se dice Que pues muchísima gente Me ubica ahí Entonces de que me están Pide y pide fotos Que no me molesta O sea Me piden fotos Y siempre digo Que sí Así X Pero pues luego Una se le cansa De que el cerebro Y la trompa Porque yo siempre estoy De que Así Y la verdad wey Les digo de que Después de que me pasó eso De que me perdí El gran concurso de cosplay Y así La verdad pues yo Si andaba de que enojado Triste no sé Y en mi trayecto Como de que Para llegar al otro escenario Me pedían fotos Y pues wey Si como que mi tristeza No me dejaba pensar Dije Ay wey Espero No haberme visto mamón O algo Pero no Literalmente Toda la gente Que me etiquetó en fotos De que sí Xelo eres un amor Y bla 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 Mega soy un amor a mí Soy muy amable Si un día me ven Que no les dé pena Pedirme fotos No es algo que me moleste Nomás luego a veces Me espanto De que me saco de pedo Porque pues también No soy la persona más social Del mundo Entonces como que luego Tampoco sé cómo reaccionar Los peores momentos Es cuando Si de por sí Yo soy una persona Muy incómoda Para socializar Y luego alguien Que también se nota Que es muy incómodo Para socializar Se me hace que me pide pic Los dos estamos de que Pero pues ajá Después de ese momento incómodo Como que luego Nomás me río solo Y creo que también De los momentos Que más me da risa Es cuando Yo soy muy de cuando Voy por la calle wey De que voy saliendo del gym Voy caminando al gym Voy al súper o no sé Que ando de que por mis rumbos Siempre traigo mis audifonotes Así de que De diadema Con la cancelación De sonido Y así Y pues wey Yo voy de que Viene mi pedo A todo volumen Sin saber Que está pasando A mi entorno Yo sé que Es peligroso Que esté caminando Así por las calles Y wey Siempre que me piden fotos Cuando estoy así Siempre me espanto Literalmente De que me dicen De que sí Me tocan el hombro Porque ya se dieron cuenta Que si nomás me hablan No los escucho Y me tocan el hombro Y yo Siempre como que En mi mente Estoy pensando De que es alguien Que me quiera saltar O algo Pero y quizá En general Todo bien amigas Ustedes pídanme fotos Cuando sea Y pues ajá O sea ajá En general Aparte de estar grabando Y así Lo único interesante Que he hecho Es haber ido a esa convención De la cual salí triste Al final Pero X Y pues wey Otra cosa que les puedo contar Es que ahorita Ando adelantando videos De nuevo Para no dejarlos Sin contenido Porque me voy a ir Como dos semanas A un gran viaje De trabajo Ay me encanta decir Viaje de trabajo O sea sí Si es un viaje de trabajo Amigas Pero pues Me encanta lo ridículo Que suena decir De que pues es que Tengo un viaje de trabajo O sea Sí o sea voy a viajar Pero es por trabajo Ay vela Aparte Mi pinche viaje de trabajo Wey Es de que A un pueblo de Jalisco Con una amiga Ya ven amigas Que sí Sí luego ven De que mis videos Donde nomás les platico Mi vida y así Les había platicado Que estaba trabajando En un proyecto personal Sigo en eso amigas No crean Que no va a pasar nada Ya no Sigo en eso Pero pues wey Como quiero que todo salga muy bien Quiero que todo quede Como justamente como espero Pues me está llevando tiempo Wey Me está llevando tiempo O sea literal Tengo desde principios Del año pasado De que trabajando Bastante en eso Y ni siquiera tengo Fecha oficial De cuando voy a anunciar Todo y así Pero bueno Pues ya ven que les platiqué Que me había encerrado Como dos meses Donde no estuve grabando Que fue agosto y septiembre O sea sí estuve subiendo videos Pero porque estuve Como dos meses Igual de que Me adelantando videos Grabando y editando Para estar libre Esos dos meses Y poder trabajar En esas otras cosas Pues esa vez Me traje una amiga Pues mi amiga esa Estuvo en la carrera Conmigo en Guadalajara Que pues wey A la pobre mujer Cuando me la traje Para que me ayudara Trabajar en eso Le dije de que Ay no te preocupes Adriana Un mes Un mes vas a estar aquí Y ya Acto seguido Ella de que Dos meses aquí Alejada de su familia Trabajando todo el día Encerrada aquí En el depa Conmigo y así Hay algunos detalles Algunas cosas Que tenemos que terminar Juntos Entonces pues para ya No volverla a raptar Yo me voy a ir A su pueblo Porque ajá les digo Estuve en la universidad En Guadalajara Estábamos en el mismo salón Pero ella no es de Guadalajara Es de un pueblo de Jalisco Entonces pues ya wey Me voy a ir a encerrar Con ella al pueblo Nomás como unas dos semanas Que siento que va a ser Tiempo mega suficiente Y así Que pues wey Igual estaba la opción De estar trabajando En Guadalajara Y así Pero wey Siento que si Estoy en su pueblo Donde no hay mucho Que hacer la verdad Porque igual ya fui Una vez para allá Muy padre Eso si eh Me la pasé bien A vos esa vez que fui Pero bueno Entre menos distracciones tengamos Más rápido Vamos a trabajar Entonces pues ajá Me voy a ir a encerrar A un pueblo de Jalisco Como por dos semanas Para terminar en esas cosas Gémeas Que más quisiera yo Que más quisiera yo Que decirles ya oficialmente Que es en lo que estoy trabajando Ni siquiera sé cuándo vas Cuándo voy a poder anunciar todo No sé cuándo va a quedar todo bien Pero pues wey Ni me estreso por eso Digo va O sea si me está tomando tanto tiempo Es porque va a quedar Justo como me la estaba imaginando Va a quedar hasta más padre Lo que imaginaba Me estoy tomando todo con calma Le estoy echando atención A cada detalle que hay Y pues wey Prefiero eso De que tardarme más En fijándome en cada detalle Y que todo quede justo Como me lo imagino Apresurar todo Hacer todo en chinga Sacar todo como salga la verga Nomás para ya sacar algo No No importa Que me tome el tiempo Que me tenga que tomar Pero que todo quede justo Como me lo imagino Siento que eso es mejor Porque wey O sea La verdad Siendo influencer Figura pública Lo que sea Tienes el privilegio De que cualquier cosa Cualquier cosa de esas Que saques wey Si ya tienes una audiencia Y ya hay gente Que te sigue Y te ve Y hay gente Gente a la que le caes bien Cualquier cosa Se va a vender La van a ver La van a escuchar Lo que sea Porque pues wey La gente Te sigue a ti Y le interesa lo que haras Y así Y wey Yo algo que odio Son los influencers huevones Que wey Sacan sus proyectos Sacan sus marcas Lo que sea Y wey Como ellos ya saben Que la gente igual Va a estar ahí De que consumiendo Lo que sea que saquen Ni siquiera le echan cabezas De que Ay si ya Lo que me deje dinero Y me vale verga La calidad de esto Me vale verga Si se nota que hice todo Y que al ahí se va Y pues wey Me caga eso Porque wey O sea Teniendo el varo que tienes O lo que sea Teniendo el tiempo Que tienes No sé Puedes hacer cosas muy padres Si le echas ganas Pero wey Hay mucha gente Como del medio Que prefiere no echarle ganas A nada Que prefiere no echarle ganas Sacar lo que sea Nomás con tal de sacar dinero Que ni siquiera Se note su decencia Las cosas que saquen De que sacan No sé Un video musical Y está de que Echo con las patas Dirigido con las patas Sacan su marca Y nomás son de que Las playeras que encuentras En cualquier lado Nomás con estampados O con palabras No Shingan a su madre O sea Los influencers que hacen las cosas Nomás por vender Sin echarle cabeza Queriendo echarles lo que sea A sus fans Porque saben que lo van a consumir No wey Shingan a su madre Lo divertido de tener Tu propio proyecto Lo que sea Es pensarle a todo Es echarle ganas Que todo quede como quieran Y pues ajá Yo por eso ahorita estoy así Muy echándole ganas Tardándome el tiempo Que me tenga que tardar Pero porque quiero Que todo salga ideal Como yo me lo imagino Y si no Me voy a envergar Que miren De una vez Miren Nomás les aviso wey Lo que si les puedo decir De una vez No voy a regresar A la música Amigas wey Es que Que risa me he dado De que literalmente Hay teorías conspirativas De mi volviendo a la música O de que Como ya había dicho Que estaba trabajando En un proyecto De que uy si Está trabajando en su álbum No amigas Perdón por romperles el sueño Pero pura verga Ya les había dicho Que no iba a hacer música Otra vez Una disculpa La verdad mi música Me da cringe Ya les he dicho Algo que me dio mucha risa Que yo ni siquiera había visto Fue como tres amigos Me lo enseñaron No se Supe de su existencia De que por una amiga Y así que me dijo Que lo vio que es un tiktok Que le dio mucha risa Que estaba como que no se En su for you de tiktok Y de la nada Le sale una morra Diciendo de que Te acuerdas de Sailor Fad Te acuerdas que hacía música Pero así de que Mega diciéndolo De que como si ya me hubiera muerto Y yo hubiera desaparecido El internet Cuando hola Siempre estoy subiendo videos Todos los meses Pero ok Que igual algo que me dio risa De eso es que mi amiga Cuando me estaba platicando De eso me dijo Wey Has visto como los tiktoks Que luego hacen De que gente que Le quiere dar tips A la gente que quiere hacer Sus tiktoks O sus reels Y les dicen de que Tienes que llamar la atención En el primer segundo De tu tiktok En el primer segundo De tu reel Y bla 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 Y ya de que wey Esa morra Se metió uno de esos cursos No se Porque literalmente Aunque yo te había seguido De que yo estaba De que 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 paso Con Sailor Fang Y así Y bueno En general era como Una chica Hablando pues como De toda mi trayectoria musical Y así Yo de que Que pesadilla No se Y wey Me mató Que uno de los comentarios Que había Era Era alguien que puso De que Si Ahorita Sailor Está trabajando En su regreso A la música Ya ven que ha dicho Que está trabajando En un proyecto personal Pues si Va a ser su regreso A la música Y ya Hay hasta leaks De algunas canciones En twitter Y sabe que Y yo como el video De Paulita Suárez El de Ayora Ayora Yo de que wey Que leaks hay O sea que Que pinches canciones hice No recuerdo La última vez Que grabé una pinche canción Y así Que pues miren a mias En resumen Como para que ya Dejen de crearse Sus teorías conspirativas De si estoy haciendo música O no No, no estoy haciendo Pura verga Y wey O sea Creo que nunca había Platicado tan a detalle De porque ya no quiero Pero ahí les va El gran chisme Honestamente A mi no me gusta mi música No me gusta Perdón Yo sé que El peor crítico De alguien Es uno mismo Mega Yo soy la prueba de eso O sea Escucho mi música Me da cringe Me da de que No por eso A ustedes Los voy a juzgar Si les gusta mi música No O sea Algo Con lo que he intentado Hacer las paces Es conmigo mismo Y aunque les digo eso De que wey Me da cringe Escuchar mi música Si escucho de que Wey Si estoy en algún lugar Y poner una canción mía En vez de darme felicidad De que me da mil pena Y me voy O me voy a encerrar al baño En lo que está sonando Cualquiera de mis canciones O lo que sea No sé wey No más Yo soy muy crítico De mi mismo E intento hacer las paces Conmigo Y decir Mira Te divertías Haciendo eso Tal vez Hoy te da pena ajena Pero pues Para su tiempo Pues lo llegaste a disfrutar No te juzgues tanto Y o sea Esa es mi plática Conmigo mismo Y yo de que si No debería juzgarme tanto Pero aún no puedo llegar Al punto ese De no juzgarme tanto Amigos la verdad Ok Esa es una Y la otra Es que wey Yo Yo cuando empecé A hacer música Miren Yo jamás En mi mente Estuvo de que Wey es que yo Yo soy el mejor rapero Yo soy el mejor cantautor Yo Yo tengo talento para esto No wey Pura verga Yo no más lo hacía Porque me divertía Me entretenía Siempre me ha gustado mucho Como que Escribir guiones Escribir canciones O sea como que Ese tipo de cosas Como que son De que tal vez No sé dibujar Pero siento que Como que igual luego Mi creatividad Puede llegar a fluir Un poco más Por ese lado No sé Como que me entretiene más Y les digo Siento que parte De lo que hacía Que me divirtiera tanto Y siento que también Parte de lo que hizo Que en su momento Me fuera pues Decente O sea porque pues wey Hay muchos influencers Que sacan canciones Y de que nunca los pelaron Y pues wey O sea yo nunca fui De que el gran boom Ni nada Pero pues Para ser música Influencer Siento que pues Me fue decente ¿No? Ok Algo Que yo Siempre hice Fue No tomarme en serio O sea Yo ya sabía Que no sabía cantar Yo ya sabía Que no sabía rapear Yo ya sabía Que mis letras No eran las más profundas Que sea Pero hacía Todo de una manera divertida Porque yo no me tomaba En serio a mi Y era como de que Ay si Esto está divertido Y me divierte Hacer esto Y por eso lo voy a hacer Etcétera Etcétera Y wey Hubo un buen rato Donde ajá Seguía disfrutando De hacer como que Esas cosas Porque pues wey Lo hacía por diversión Más que nada Ni siquiera De que tanto Ni siquiera De que por dinero Y así Porque esto sí Creo que sí Les había platicado Que wey Para que te vaya bien Haciendo música Te tiene que ir así De que Mega bien Así de que Mega bien Pura verga Me hubiera podido Mantener yo nomás De la música Wey Lo que sacaba En un mes De la música Incluyendo shows Wey Con mis videitos De YouTube Me iba mejor ¿Saben? Y era menos cansado Lo que sea Siempre que hacía música Siempre que iba a shows Era porque me divertía Era porque era mi pasatiempo Me gustaba ir a los shows Porque pues me gustaba Ver a la gente Que estuviera ahí Porque que les gustaran Mis canciones Aunque yo supiera Que no son las mejores O lo que sea Y wey Hubo un rato Donde siguió así Y yo me la pasé Súper a gusto Pero wey Cuando uno hace música No eres nomás tú O sea es de que Que si los productores Que si los managers Lo que sea Entonces digamos Que había como Un pequeño equipo Que era como de que El equipo de La música de Sailor Park Yo nomás hacía las letras Me pasaban los beats Y yo ahí de que Ay muevela acá Muevela acá Como que Ay quiero que se escuche Más acá Quiero que se escuche Más acá Pero wey En general yo jamás Le supe mover De que nada A ningún programa De música ¿Saben? O sea es como de que Ok no estoy tan pendejo Tengo oído Sé que esto que escucho Me gusta Sé que esto que escucho No Quisiera que se escuchara Más así Más asá Pero pues wey Eso era porque pues La gente que si le sabía Mover esas cosas Me ayudaba con eso Y wey Llegó un punto Donde pues esa gente Estaba de que Ay si Ahora hay que sacar Esta canción Ahora vamos a hacer Este show acá Ahora vamos a hacer Esto y esto Y yo hay que A ver aguanta O sea Me estás de que Saturando de cosas Que quieres que haga Y así Pues cuando a mi no me urge O sea yo Mira quiero hacer Todo a mi tiempo Si se me antoja Hacer otra rola Después Pues jalo Ahorita no tengo ganas La verdad Bla 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 Pero pues wey Obviamente Ellos querían que tuviera Más canciones Más shows Más todo esto Y esto Y esto Y esto Y que firmara tal Y tal Y tal Y tal Pues por el varo Yo si tenía como que Mis fuentes de ingresos Aparte Pero varía esa persona No Varía esa persona No Entonces pues wey Siempre de que Ay si ahora vamos a hacer Esta canción De que Ay mira hice este beat Y vamos a hacer esto Ay mira vamos a hacer Y yo de que wey No no quiero O sea no tengo ganas Y wey como que Tanta presión De que tanto de que Ahora vamos a hacer esto Y ahora vamos a hacer esto Y bla 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 Y bla 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 Le quitó la diversión wey O sea porque literalmente Ya nomás querían De que hacer mil cosas De que pues para sacar Más varo de mi música O lo que sea Pero pues wey La música nunca fue Mi fuente principal De ingresos Era una fuente extra De ingresos si Pero ni de pedo Me podía mantener Nomás de eso Yo hacía Yo trabajaba Aparte de eso Pero pues una que otra Persona de por ahí No Entonces por eso Yo de que me querían Traer en chinga Para sacar más dinero Y pues me arruinaba La diversión amigas Literal Me arruinaba la diversión De que si seguía De que haciendo algo De que si volvía a hacer algo De música Y era de que forzándola Porque ya habíamos quedado Con alguien O lo que sea No sé Y pues yo ya no me estaba Divirtiendo Y saben por qué Y saben por qué lo hacía yo Porque me divertía Porque me entretenía Porque me gustaba ver Que la gente me escuchara Y así No porque quisiera Hacer mis millones De eso Que pues wey Si quisiera hacer millones De eso Hubiera tenido que ser No sé Ice Pice o algo así Entonces ajá wey Literalmente Por eso ya Me dio hueva Gente con la que Llegué a trabajar Nomás no Tenían sus tracas Las raras ahí Y luego me enteraba Otras cosas Y yo Eso aquí No La diversión Ya se acabó A xingar A su madre Eso Más que mi música Pues igual de que No me encantaba Me daba un poco de pena La verdad Pues ya bye Les digo Estoy trabajando un poco En mí mismo Para no juzgarme tanto Y que no me dé tanta pena Las canciones de mi pasado Pero pues wey Siento que si son personas Que trabajan en algo creativo O lo que sea Aunque no sea música Me pueden llegar a entender En ese aspecto De que wey Cualquier cosa creativa Que hagas Tu arte Lo que sea No sé Ves lo que hiciste Como que años pasados Y ves como has cambiado Como persona Como has evolucionado Y te quedas de que Ay que oso No manches Y por eso Mira me pasa Yo estoy mega de Que oso No manches Lo que si cero me avergüenza Y lo que si me sigo sintiendo Orgulloso Y que es lo que más me divertía Fue dirigir videos Y encargarme del styling Y hacer como todos los storyboards De los videos Que fueron nomás De los últimos dos Donde estuve más involucrado Que fueron el de Gótica Y el de Bella Cosa O sea Los dos fueron dirigidos De que yo Y Alan Aldana Pero pues wey Pónganle que Yo llegaba con la idea De que quiero esto Y quiero esto Me armaba todo Mi storyboard Me armaba todas Mis referencias de looks Y ya como que Alan Me ayudaba como A aterrizar todo eso De que yo De que quiero que se vea así Ya sea Y como que Alan Me cumplía todas esas visiones Y yo de que Wow que padre trabajas Alan Y así Igual con los outfits Y así O sea yo me styleaba Pero también tenía mi Tenía mi stylist Que es Abarca Un saludo Abárcale Ahorita ya está yendo En San Francisco San Diego Sabe Le está yendo muy bien Me alegra por tía mía Pero bueno O sea igual con él Llegaba de que mira Tengo estas ideas de looks Quiero un look que sea Algo así Quiero un look que sea algo así Algo así Algo así Y pues güey Como él trabajaba ya de stylist De que Ah ok Conozco esta marca Que tiene algo parecido a esto Conozco esta otra marca Que tiene algo parecido a esto Conozco a este güey Que te puede hacer De que ese look Que tienes en mente Y yo de que Va 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 Entonces ajá Como que la última Con lo último Que si llega a divertirme mucho Fue con eso Como la dirección creativa El styling Y así Pero pues güey Eso lo puedo aplicar Para otras cosas No necesariamente Para videos musicales Y justo Es algo Que voy a aplicar Bastante Para mi proyecto Este aparte Que tengo Pero ajá amigas En general Shingo a su madre El sailor cantautor Una disculpa Cuando por fin decidí Que iba a platicar de esto Y que iba a contar mi verdad Y mi historia De esto Me quedé pensando Güey De que manera Podría volver a hacer música Y yo O que me entretenría A hacer de verdad Y güey Siento que Para hacer algo Que de verdad me gustara Tendría que Aprender a hacer guturales Así de que tipo De metal De scream O no sé Ay güey Eso Eso si es un sueño Que algún día Voy a cumplir No ahorita Ahorita no Ahorita no tengo tiempo Para eso Algo divertido Güey O sea Ajá No quiero perder La diversión Y pues ajá Esa es mi verdad Ay amigas Alguien me etiquetó En una historia De que estaba viendo Mi video de hoy El que subí Y puso que se estaba Arreglando con una kawama Me me antojaste amiga Y me acordé Que tenía una tecatelaita En el refri No manches Pero bueno Así es Pero bueno Así es Sailor Fag Regresará a la música Ay Nomás quise decir eso Para tener un videito Clickbait Para cuando suba esto Y así Y pues bueno ajá Amigas Ay también Algo que no mencioné Que les digo Me encantaba la dirección Creativa Y los videos musicales Y así Pero era cero remunerable Si quería que todo Quedara padre Y quería que Todo se viera Como me lo imaginaba Y quería los looks Que se vieran Como me los imaginaba Güey o sea De que jamás voy a olvidar Como para el video De Gótica Que ese sí Ese video Excelente Güey Gasté un chingo Me salió bien caro No me acuerdo Cuanto me costó Y ni siquiera voy a decir Yo invertí todo De mi dinero Porque pues güey Yo era el único Yo era el único Que tenía trabajo aparte Entonces yo tenía que Desembolsar todo Y luego ni siquiera Lo recuperaba No chingas su madre Pero bueno Eso ya fue el fin De ese tema Una disculpa mía Si les rompí el corazón Diciendo esto Pero pues güey Algo que siempre les digo De que a mis amigos En la vida real Que cuando me llegan A preguntar de eso De que Ay porque ya no haces música No sé Yo lo único que digo Es de que güey Pues ya no se me antojó Prefiero dar pena De otras maneras Salud Ay amigas Que fuerte No sabía que Iba a hablar tanto de eso Pero pues siento que Si necesitaba sacarlo Para darle closure ¿Cómo se traduciría closure? Cerramiento Conclusión Conclusión a ese tema A ver Closure en español Ah cierre Para darle cierre A ese tema Y pues ya Otra cosa que Quería mencionar Ay amigas Me salió Yo la verdad No soy de usar TikTok Amigas Ya les he dicho Que casi no soy de usar TikTok He estado intentando subir De que O sea He hecho más contenido Para Reels O sea si me siguen en Instagram Me habrán visto Pues que güey Como voy a mis clases De japonés los sábados Siempre que me arreglo Para mi clase de japonés Lo grabo Les platico un poco Saco mis chistes Saco mis mamadas Porque soy como cepillín Entonces ajá Como que yo estoy más cómodo De que subiendo cosas a Instagram Que a TikTok Y he subido como dos a TikTok Pero sabe No sé Porque no me atrapa también Y es que güey También No uso TikTok Porque güey La verdad Yo sí ¿Cómo se dice? Soy del pensamiento De que TikTok Deja pendeja a la gente Amigas O sea de que siempre Que decido abrir Porque o sea Cuando llego a subir algo Subo lo que tenía que subir Lo cierro Y ya ni me enteré Que pasó De repente Le doy like a comentarios Pero pues no es como en YouTube Que luego si estoy más atento Y si les comento más O les doy unos corazoncitos O en Instagram también Lo que sea TikTok No nomás lo subo Y ya que chinga su madre Pero es que güey También cuando me llego a meter Y me empiezo a ver el For You O se me van horas Y horas Y horas También Hubo también un momento Donde yo dije güey Ya ni siquiera me voy a meter Al For You Me voy a meter a ver Lives de TikTok Porque güey También si se han puesto A ver los lives De TikTok Hay cada cosa ahí amigas Una sale Espantadísima de ahí Pero güey Odié que yo de que Ok pues me meto a ver Los lives nomás Para de que no Que no se me vaya Tanto tiempo De que como cuando estoy En mi For You Y que nomás estoy Horas y horas Scrolleando Acto seguido Mira Tuve Tuve unos días Güey Donde estaba Obsesionado Con ver lives Y güey Hasta le metía Dinero a mi cuenta De TikTok Para mandarle Rositas A la gente Literal Amigas Me metía A un live De una señora Que nomás tenía De que dos personas Y yo de que Rosa 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 Y la señora De que Gracias Gracias Sailor Fuck Sailor Fuck Muchas gracias Y yo Ay que padre Dijo mi nombre Ay no Mira se está enfermo Pero bueno Cosas buenas de TikTok Güey vi un video Que me dio mucha ternura Y más leyendo Los comentarios Que se los voy a poner aquí Gracias a esa persona Que subió ese video Que güey Hasta sube más contenido A TikTok de mí Que lo que yo subo Y así Lo que me dio mucha risa Ese TikTok y así Es que no sé si vaya a poder Poner la canción Por copyright y así Pero en caso de que Si la pueda poner Me dio mucha risa La canción Porque güey Lo puse en mis historias Y como que Otras personas Como que comprendieron Mi chiste Yo de que güey Ok Aprecio mucho el amor Muchas gracias De que por hacerme ese video También los comentarios Que dejaban Yo de que Ay porque mucha gente De que Ay me acuerdo Cuando se ve mis tareas De la secundaria De la prepa Y siempre tenía Sailor De fondo Güey Eso sí Me da mucha alegría Y sí me llena mucho El corazón Porque güey Yo cuando estaba en la uni Me desvelaba cosiendo Patronando No sé Cosas de diseño De modas Siempre tenía que tener Algo de fondo De YouTube Siempre tenía que tener Alguien ahí Hablando Platicando Lo que sea Y saber que yo Puedo ser esa persona Güey Que güey O sea De que mientras Ustedes tienen que estar Haciendo tarea Trabajando en un proyecto Escolar O lo que sea Y que les sirva De que El contenido Que les subo Aunque yo nomás Esté hablando de fondo Aunque ni siquiera Me voltean a ver tanto Güey Eso me alegra Eso me da mucha Alegría Y me da Mucha paz Y me da mucha paz Pero bueno Lo que les decía Ese video Es que me dio mucha risa De que Ok Aprecio mucho De que Este bello video Pero que me dio Mucha risa De la rola de fondo Porque siento Que es algo Que yo escucharía Si usara pura ropa café Güey Es que no sé No sabía cómo explicarlo Pero como que Escuchar esa canción Me dio vibras De alguien Que como que Solo usa ropa café O tonos tierras De que café verdoso O lo que sea Sabe Pero muchas gracias Ay amigas Me acordaron también Otro tiktok Que me dio mil risa Güey Este Este sí güey De que Nada tiene que ver Conmigo Pero ay Déjenlo Busco en mis likes O sea Innecesaria la risa Que me dio Ay pues Cuando sale el shrek Amigas Cuando sale el shrek Me morí Es de esta chica Que se llama Marlene O.N.T. Ay amigas Lea de esta madre Cuando te hace Videollamada Tu amiga Que nunca tiene señal Güey Ay no Raúl No No es shrek No es shrek Mejor Mejor te marco Márcame normal Güey Güey Ay amigas No sé por qué Me dio tanta risa Ay Muchas gracias Marlene O.N.T. Por ser Una genia De la comedia Porque pues güey Igual o sea Yo de que Con el contenido Que luego llevo Con subir en tiktok Y si estoy De que scrolleando Y así No Ni siquiera es como Que tenga algún creador Que me guste Todo lo que hace No Sino que güey Veo mucho De todo mundo Y hay cosas Que me dan risa Y cosas que no Y lo que sea Siempre es como Que bien random Las cosas que me llegan A dar risa Ni si como que No hay nadie A quien siga Y que esté atento De todo lo que suba A menos que sean De que cuentas De gatitos Sigo a varias cuentas De gatitos Que es así Es de que Ay A ver los gatitos Ay este Como pelaron a esta señora También me dio mucha risa Amigas Vean esta madre Ok diva Me encantó Me dio muchísima risa Bueno no saben Les mentí Como buen influencer Yo les estaba echando mentiras Si hay una persona En tiktok Que siempre me da risa Que siempre me da risa Y cuando llego a entrar Creo que El perfil de ella Es el único Que luego entro Para ver que tanta mamada Ha subido La Alex con Sanya Miras Que es una modelo Que wey Excelente modelo O sea es de que Súper buena Modelando Tiene un Tiene una gran caminata Lo que sea Y siempre se ve increíble Pero tiktok sube Pura pendejada wey Y siento que la amo Por eso Where have you been Oh my life Oh my life Y aparte Me gustan mucho sus dientes Siento que tiene los dientes De que Mega derechitos Y hermosos Pero pues bueno Pues es modelo Y los tiene que tener bonitos Ay amigas Hablando de dientes Wey ya llevo Más de un año Con mis putos alineadores estos Y todavía no le veo fin A esta tortura Que bueno La verdad ya me acostumbré O sea de que ya Como que nomás estuvo difícil Al principio Empezar a usar los alineadores Pero wey O sea Yo ya me acostumbré Que pues la verdad Mis dientes si se ven ya Bastante decentes Y así Nomás la mordida Todavía le falta De que para que se me enderece Lo que sea Y como me sacaron premolares Todavía queda de que Un hoyito chiquitito Chiquitito De los cuatro premolares Que me sacaron Me sacaron cuatro premolares Los dos de arriba Y los dos de abajo Pero ya Ya están A nada De que se cierren Y wey Como que O sea Como yo ya me acostumbré De caberme los dientes así Ni me acordaba De como los tenía Antes Y wey De repente De repente Si me pongo a ver videos Antiguos míos Como de que Dos o tres veces al año Me da por ponerme a ver videos Viejitos míos Y justo ayer me dieron ganas Porque Me puse a ver videos De la Niki Tutorials Que hace muchísimo Que no vea la Niki Tutorials O sea Hace muchísimo Que no vea Ningún video De maquillaje en YouTube Y pues no sé Por qué Pero pues me acordé de ella Me puse a ver algunos De sus videos de maquillaje Y luego me acordé De que wey Te acuerdas cuando te maquillabas Y querías ser beauty vlogger Y subías videos de maquillaje Y que luego te diste cuenta Que la comunidad de beauty vloggers Está en la verga Ah Y me puse a ver videos de maquillaje Antiguos míos Y tuve dos pensamientos Uno Estaban mega slay mis looks Para su tiempo Para su tiempo Uno que vi ayer Fue este Que fue cuando usé Una colección de Colourpop De Hello Kitty Me encantó el look Se me veía increíble Pero bueno Otra cosa que vi Es de que la verga Los dientes Como ya estoy acostumbrado A vermelos como Más derechos Se me olvidaba Como los tenía De que antes Y cuando vi Esos videos viejos Yo de que No manches De las mejores decisiones De mi vida Empezar con los alineadores Yo uso los Invisalign La verdad Si está caro El tratamiento de Invisalign Si sale más caro Que usar brackets Pero siento que los brackets No los hubiera soportado Y pues aparte de estéticamente Creo que pues O sea Si cambia mucho estéticamente Como que igual De que tenerlos así De que tan chuecos de abajo Y de arriba amigas Los de arriba amigas O sea no se veía Porque los que tenía Todos chuecos Eran los de acá atrás Amigas Tenía de que Tenía como Dos dientes de acá Literal que casi En el paladar O sea de que Los tenía chuequísimos De ahí arriba Y como que Tenerlos tan así Como que igual No estaba de que Causando problemas En el hocico Y así Sámias Un pedote El ortodon Un pedote El ortodoncia Pero bien padre Si tienen la posibilidad Vayan a su dentista Que la salud bucal También es muy importante Pero bueno Como últimamente He hecho en estos videos Para la última sección De este video Voy a estar respondiendo Sus preguntas Que me mandaron A mi Instagram ¿Quieren ver mi fondo Del iPhone? Se irá a enfocar Ese es mi fondo Actual del iPhone Bueno tengo varios Les enseño los fondos Que tengo de mi iPhone Primero es ese Que es el que ya venía Luego tengo este Que es de la Miku Que es una pintura O unos pasteles O en pastel No me acuerdo Esa lo puse Pero este jamás Luce amigas Ahí se está Oscureciendo Me da el fondo Entonces se va a ver Bien feo Ahorita Al fondo Pero bueno Este es el que traía Ahorita Y este es otro De la misma artista Si lo logro Voy a buscar a los artistas De esas imágenes Y se los pongo aquí En la pantalla Porque pues amo O sea Creo que De mis hobbies favoritos Es seguir artistas Artistas Que hagan así Como cosas Anime Anime Kawaii O medio creepy O lo que sea Amigas La gran mayoría De las cuentas Que sigo en Twitter Son de que De ilustradores De Japón De China De otras partes del mundo Que hacen de que Todos ese tipo De ilustraciones Igual pues Todos los cuadros Que tengo Y así Son todos de artistas Que encontré por Twitter Güey De que Se pusieron a vender Sus prints Les compré sus prints Les sabe que parte del mundo Los fui a marcar yo acá Y pues así Pero bueno Vamos a ver las preguntas Ni siquiera Ay güey Subí la historia Hace un chingo Y ni siquiera me puse a ver Que me han mandado Entonces siento que va a haber un chingo Así que Vamos a ir con la primera pregunta De la velada de hoy Y bueno Lo que si alcancé a ver Es que Muchísimas de las preguntas Eran de que Que si cuando iba a volver a sacar música Y así Eso ya se los respondí a mías Pero bueno ¿Ya tienes amigos en tus clases de japonés? No güey Me la paso solo en mi clase de japonés Pero X Yo voy a aprender Yo no voy a ser amigos Y si se lo preguntan Me ha ido muy bien en mi clase de japonés Güey Algo que he sentido Es que Siento que para el En el nivel que estoy Que ya ven que les había contado Como que primero me había Me había inscrito en uno El día El primer día que fui El primer día que fui No fue ese maestro Y a mí no Y a mí no me avisaron Entonces me metí a la clase Del nivel siguiente Me quedé en esa Porque dije Ay pues en esta clase Si entiendo todo a gusto Y güey Ahorita como que Las últimas clases Se me han hecho re fáciles Como que yo ya Me sé todo eso Y digo bueno Tal vez podría avanzar De que otro nivel No sé Pero güey No lo hago Porque también Lo que está a gusto De eso Es que Ok Estoy en esa clase Y recuerdo cosas Que yo tenía en el cerebro Y se me hace fácil Pero por lo mismo De que nomás estoy recordando Y no estoy aprendiendo Tantas cosas nuevas No tengo que estudiar Durante la semana Como que güey Literal Lo que estudié Durante esa clase Ya Ya me bastó Para aprender Y güey Amo eso Porque pues la verdad No me da el tiempo De ponerme a estudiar Yo por mi cuenta O pues la verdad Me da flojera O me pongo a hacer otras cosas Entonces Ajá En general Me ha ido súper bien He hecho amigos No No he hecho amigos Pero pues X Quería ir a mis clientes De japonés Para aprender Y pues güey También sí Para ver gente Sí me encantaría Después de hacer amigos Pero pues por el momento No ha pasado Y pues Tampoco es como que Algo que me estrese ¿Qué anime andas viendo? Recomienda Y dice Shainsaw Man Saludos No No he visto Shainsaw Man Pero creo que sí Ya lo había mencionado Que güey Algo que me Impedía Ver Shainsaw Man Aunque sí he visto Que es un gran anime Y que está muy padre Es mi complejo De único Y diferente Y pues güey Como es un anime Que se hizo tan Pero tan popular Pues no lo vi por eso Pero la verdad Sí lo quiero empezar a ver ¿Y qué anime estoy viendo ahorita? Estoy viendo la temporada 2 De Mashley Que bueno No sé qué tuvo Mashley Que sí me llamó más Aunque también se puso De moda y así Pero güey Amo Mashley Desde que salió La primera temporada Yo de que mega Me encanta Me encanta Ahorita está saliendo La segunda temporada Y es divertidísimo Amigas Creo que sí les había platicado Igual que pues como que ya Luego no me doy tanto Luego no tengo tanto el tiempo De ponerme a ver anime Y de que Inmiscuirme En el anime Y estar así Pero lo que hago Para no dejar atrás El gran hobby De ver anime Es que cada vez que voy al gym Cuando voy a hacer cardio Pongo un capítulo de anime En mi celular Pongo la caminadora Toda la altura Una velocidad medio rápida Para caminar rápido Y todo inclinado Y nomás estoy viendo El anime así De que Que padre Y así Pero ajá Mi recomendación Ahorita es La segunda temporada En Mashley ¿Has pensado en hacerte Alguna cirugía estética? Mega Me quiero hacer varias Me quiero operar la nariz Me quiero jalar de acá Etcétera Etcétera Pero güey Igual siento que es algo De lo que ni siquiera Me interesa tanto platicar Porque luego si me pongo A platicar de eso Me van a decir de que Es que le estás dando Un mal ejemplo A la gente que te sigue Que las cirugías son buenas En vez de que se acepten Como sea y así Ay Sex Si me quiero operar No significa que no me acepte Solo que quiero mejorar Lo que ya acepto de mí Lo que si no me operaría Sería de que El cuerpo y así Yo con la lipo Como típica influencer de TikTok Con la lipo patrocinada Y así No ¿Qué opinas del mosillo? De que la industria Y la madre ¿Cuál industria? ¿Por qué no se te ven Los eventos de influencers? Pues no me gustan amigas Ya les he dicho eso No me encanta Convivir con influencers Siempre les digo Si de por sí Me parece difícil Convivir con gente nueva Que sea gente como que normal Ciudadanos del mundo Y así Convivir con influencers Es una patada Los huevos No me interesa tanto Igual también por eso Nunca hago colaboraciones ¿Por qué? Porque pues tiene que ser Alguien que si me caiga bien Verdaderamente De verdad Y pues rara vez pasa eso ¿Cómo hiciste para mejorar Tus hábitos? Eso de ir al gym Y estar mejor física Y emocionalmente Mintiéndome a mí mismo Amiga Y forzándola Mintiéndome a mí mismo Y forzándola Mentalmente Me empecé a decir a mí mismo De que Amo la vida Me encanta vivir Me amo Sí, es increíble todo Y al principio No me la creía Pero después de tanto Que me lo decía Me la terminé creyendo Y literalmente Eso me ayudó A tener mi mente En un mejor lugar Y también ir al psiquiatra ¿Verdad? Y pues físicamente De que eso ir al gym Y así Eso nomás es forzarla Crear los hábitos A mí me daba mil Voy a ir al gym antes Me he dado mil Hueva a cocinar Comer verduras Comer proteína Lo que sea Nomás forzándola Güey O sea Te va a dar hueva Un ratote A mí me dejó Dar hueva Como hasta el tercer mes De estarme forzando Y luego ya me acostumbré Hay días Hay días De los que luego Me da hueva Pero pues Nomás la sigues forzando Y ya ¿Cuántos chocolates Te regalaron hoy? Ninguno ¿Cuál es el formato De videos Que más disfrutas Editar? Ay Qué interesante Pregunta amiga Ah Pues que depende Porque mira Depende Qué tipo de disfrute Amiga Porque por ejemplo Los de Anécdotas trágicas Disfruto editarlos Porque son los más fáciles De editar Y los más rápidos O sea Pongo de que Los clips En velocidad Por 2 Me estoy escuchando De que atentamente En velocidad Por 2 Y ni siquiera Me fijo tanto De que en mí Visualmente Nomás estoy viendo Como que El archivo Del audio Y escuchando Y de que Ah Aquí repetí esto Lo corto Ah Y aquí me trabé Lo corto Y así Y así literal De que Me voy siguiendo Y siguiendo Igual no llevan tantos efectos Y así Entonces de que Güey Increíble Mega fácil Mega rápido Y por eso disfruto editar esos Pero O sea Si ya nos vamos a Disfrute De que Más Trácala Lo que sea Como los dos videos Que he hecho de chismes El que hice de la Gypsy Rose Y otras cosas Y el otro que hice de la Nicki Minaj Y de otras cosas Güey Esos Es muy entretenido Editarlos Porque se pueden meter Miles de efectos Y miles de cosas Hacer los doblajes De los videos en inglés También me divirtió Muchísimo Pero Esos si son bien Tardados de editar Güey O sea Cuando empecé A editar ese tipo De videos Me di cuenta Porque la Andy Del mundo de Andy Sube videos Cada caída de casa Porque tienes que poner Todos los receipts O sea De que todo lo que pasó Buscar todas las imágenes Buscar todos los videos Etcétera Y pues ajá Pero mira Fíjate ¿Sabes qué es mi favorito De editar? Los reels Amo editar Mis reels De outfits Que les he estado subiendo A Instagram Y así Siento que esos Me divierten mucho Pues aparte Porque son más cortitos Porque me estoy viendo De cuerpo completo En vez de nomás Así como ahorita De que nomás sentado Y de que pues Es más como dinámico Estoy viendo de que Todo mi outfit Yo de que Guau Qué buen brazo se me ve Qué buena shishi se me ve O así Entonces ajá Como que sí Todos tienen su truco Mira Todos tienen su truco Y pues pero pues en general De que no sufro De que editando ninguno Siento También siento que por eso No he contratado editor Pero siento que tal vez En algún punto Si necesite uno Porque después Ya no voy a tener Tanto tiempo Para estar grabando Y editando Pero bueno Siento que es más Por cuestión de tiempo De que no lo disfrute Pero bueno Tus canciones favoritas Del momento Ok Ok Número uno La que más he estado Discribiendo últimamente Kimi ga inakuretara Kimi ga inakuretara Kimi ga inakuretara Kiari pamiu pamiu Así se llama Kimi ga inakuretara Está mega linda esta canción Me gusta muchísimo Para el gym La amo Otra Wey Esta pena se me pegó hoy Pero nomás se me pegó Y no la he dejado de escuchar Es que también Yo para la música Yo no soy muy Yo la verdad Soy cero de descubrir música nueva Ya Nomás de que los artistas Que conozco Y las canciones que conozco De que Con eso me quedo Si los artistas Que conozco Sacan música nueva La escucho No siempre se me pegan Las cosas nuevas O lo que sea Wait Love yourself De Justin Bieber No me la bajo ahorita And if you like The way You look that much Y bueno Al principio Ya ven que estaba cantando La de Perdió este culo De Badgeal Pero esa la verdad Ni siquiera la he escuchado tanto La estaba escuchando Porque como que Me salió un reel con ella Y se me pegó En ese ratito Y la otra Puede ser Una de Utsu P Que no me acuerdo Como se llama Aquí está Creo que aquí dice Inochi Osumatsu ni Sabe Esperemos que siga eso Pero es esta Si les interesa Busquen el perfil De Utsu P Y busquen esa portada Güey Es que amo Utsu P Si no ubican a Utsu P Es música de Hatsune Miku La vocaloide esta Pero hace Pero lo hace En versión metalera No manchen Güey Me truena Ajá Creo que esas tres Son las que me he estado Escuchando ahorita Gracias por preguntar Ay mira ni siquiera Dijiste tres canciones Pero pues a mi se me ocurrió De que decir tres canciones Yo te recordaba Con la nariz perforada What the fuck Todavía lo tengo perforado Amigas Todavía tengo el septum Perforado Ese hoyito nunca se me va a cerrar Porque antes me expandí El septum Güey O sea tampoco llegué a tener De que uno tan así Tan exagerado Enorme Pero si lo llegué a tener De que bastante grueso El hoyo del septum Entonces este ya nunca Se me va a cerrar Nomás como que perdí la pieza Y Me dio Voy a volver a ponérmela Sabe Igual y después se me vuelve a antojar ponérmelo Aunque también se me antoja De que hacerme uno De que aquí al lado Pero bueno Ay que es No esto Primero que nada Feliz a Valentín Y gracias por seguir Haciendo platiquitas Mi pregunta es Volverías a estudiar La misma carrera Saludos a Klau Y Nelson Que fueron tus compañeros De clases Y güey Puso una foto De que foto innecesaria Pero por si no te acuerdas De Klau Ni me acuerdo que estábamos Haciéndole esa foto Pero pues Foto pero miren amigas Una foto de mi pasado Cuando estaba en modas Si si me acuerdo de Klau Klau Era super linda Me caía super bien O sea nunca fuimos De que amigos tan cercanos Pero siempre me cayó muy bien Me encantó mi look Yo me iba sirviendo Y de Nelson No sé quién es Nelson Amiga Ahí sí te voy a fallar Pero bueno Qué risa que ni respondí La pregunta Pero sí Si volvería a estudiar Lo mismo ¿Cuál es tu comida Sonorense favorita? Ay no sé Es que todo me gusta Güey La carne Güey Los caldos del norte Se me hacen muy buenos La gallina pinta Y el cocido Este Mersuchi norteño Empanizado Gratinado Uy no Una delicia todo amiga Ay Me subiste el ego Con esta eh No es pregunta Pero guau Pero que guau Imponente Precioso Te ves en persona Ni foto pedí De lo impactada Ay Me encantó Ay igual Algo que me encantó Cuando fui a la convención De Cuando fui a la convención Esta que les platiqué Es que hubo Varia persona Que me pidió foto Y estaban de que Y las dos cosas Que más me repitieron Es de que Una No te imaginaba tan alto Que pues siempre me dicen eso Porque pues la verdad Pues si soy un postezote Y la dos fue Te ves más guapo en persona Y yo Mega Me encantó Gracias ¿Cómo describirías Tu evolución En base a moda? Saludos amistad Probar un chingo De cosas Pero siempre Volver al negro Y a las calacas ¿Qué pedo con lo de peso? Pluma y niqui nico Ay amigas O sea Igual hubo varias personas De que hayas un video Sobre eso y así Ay amigas Siento que eso es un tema Del que ni alcanzo a hablar Porque Uno Ni siquiera De que hay tanta información Y wey Dos Yo lo que opino Personalmente Es que wey Siento que esa relación Siempre fue falsa Saben Como que fue de esas relaciones Como para PR O sea de ¿Cómo es PR? Bueno Ajá Como pues nomás Para que la gente Hable de ellos Y así De que ni siquiera Es como que anduvieran De verdad Ni siquiera Es como que anduvieran De verdad Como que todo fue Nomás para el internet Y para los fans Lo que sea Saben No sé Como que ni siquiera Me interesó tanto ese tema Eso pluma No soy fan de su música En general Ninguno de los corridos Tumbados O sea que están de moda Ahorita me gustan Nomás porque estoy peleado Con ellos Porque a mi me gustan Mucho los corridos Pero los viejitos O sea Pero los viejitos Norteños Que si la Laurita Garza Que si las tres tumbas Corridos mega viejitos Norteños Y así Esos me maman Y como que ajá Como que Eso hace que también No me interese tanto De que el corrido nuevo Y así Pero pues tampoco los odio En general siento Que no hay nada De música que odie Como que Si estoy en un lugar Y hay música Que no me gusta Pues X O sea tampoco es De que me ondeo Ni nada Te regresarías A vivir hermosillo Ni de pedo Regalo más raro Que te han dado Güey Alguien una vez Me regaló Un dildo de vidrio O sea Parecía de que Varita mágica Y yo Ok pues no sé Qué vibras Te di Para que necesitara Regalarme un dildo Gracias I guess Y aparte de vidrio Yo de que güey En caso de que Si fuera persona Que le gustara Experimentar con dildos Que la verdad No soy ese tipo de persona Pero no los juzgo A ustedes para nada Si ustedes sí Nomás como que No es algo que me llame la atención Y yo de que De vidrio Imagínate de que Un día que si está aburrido Y de que a ver Tras Que se me revienta adentro Ay no Aparte creo que Era una persona Con la que ni siquiera Hablaba tanto ¿Sabes? Entonces yo de que Ok gracias Ya ni me acordaba de eso Me desbloqueé Ese recuerdo Estás estudiando japonés Porque irás en el futuro A Japón Si Megué Si quiero ir A ver si El año que viene Ya logro ir Porque güey O sea también Consideré ir este año Pero no lo hice Porque dije No te mereces Tu gran vieja Japón Con el que tanto has soñado Hasta Hasta que hayas Trabajado lo suficiente Y hayas sacado Tu proyecto Ese en el que Estás trabajando Y dije va Ya que saqué eso Después ya puedo ir Un rato Y así Aparte pues Aparte pues güey Si ya saqué eso Y así Puedo Puedo usar como excusa Que mi viaje a Japón Fue para agarrar Más inspiración Amigas no sé Porque hay varias personas Preguntando Que si ya no me llevo Con Amelia O que pasó con ella Con la Amelia Waldorf O que si Que pasó con ella Nada Pues nada Me sigue cayendo bien Nomás hace mil que no la veo Porque pues igual Como ya casi no salgo Para nada Pues hay mucha gente La que he dejado de frecuentar Pero pues no Porque deje de frecuentar O ver a la gente Significa que ahora me cae mal O tenemos problemas ¿Eh? ¿Cómo les gusta inventarse problemas Ustedes? ¿Siempre supiste que eras homo O alguna vez en tu juventud Fingiste ser hetero? Pues si hubo un momento Si hubo un gran momento De mi juventud Donde güey Cada vez que conseguía Una mejor amiga Yo de que Ah pues me gusta ella Porque es mi mejor amiga Si es mi mejor amiga Es porque me gusta Y pues soy hombre Y deberían de gustarme Las mujeres ¿No? Pero Pues obvio no Igual de que nunca tuve novias Ni nada ¿Para cuándo los cosplays Que siempre dices Que quieres hacer? Ay amiga Pues este año Si quiero hacer mínimo Mínimo Un cosplay Aunque sea mega sencillo Pero Mi era cosplayer Es algo Real Que si quiero lograr Y también por eso Estoy echando tantas ganas Al gym Para ponerme bien mamadote Y si algo Y si hago cosplay De algún mono Que esté mamadote Verme Igual de mamadote Y ya Última pregunta ¿Hay algo de las tendencias activas En la moda Que hayas adaptado a tu estilo? Pues Pues güey Como pues eso Pues todas las tendencias Son cíclicas Como que siempre se repite Lo mismo y así Pero pues miren Aunque me cague el coquet Pues güey A mi me gustan mucho los moños Aunque ya es como la quinta Vez que digo Para mi los moños No son coquet Para mi son kawaii Y así Y pues yo amo los moños Luego me encaramo moños Y así Pero yo lo veo Desde un punto más kawaii De chica mágica Que coquet Pero pues Aunque me cueste aceptarlo Digamos que pues tal vez Entré en esa tendencia Pero bueno amigas Ya Ya me despido Espero se hayan entendido Escuchándome hablando de mi vida ¿Qué opinaron de los chismes Que les conté? ¿Se sintieron acompañados Acompañadas En este momento Donde estuve platicando con ustedes? ¿Quisieran más videos Como este? Por favor Déjenme un comentario Si gustan Suscríbanse Denle like Compártanlo Etcétera Etcétera Y yo Ya me voy Que traigo un hambrón Y no he comido Un beso Los amo